Aquí estamos, vamos a ver cómo nos escuchan y les recuerdo, vamos a ver cómo nos escuchan hoy. A ver, ah, buenísimo, hola Paola, hola Rocío, hola, 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 pongan estrellitas por favor, necesito que pongan estrellas, dice que están las estrellas activadas y que como no pueden, no hay estrellas, entonces estoy frita. ¿Cómo están? Ay, ya me acomodé. Ay, miren qué delicioso pan vamos a hacer hoy. ¡Wow! Pero de verdad. Y es que han llegado tantas cosas hermosas y maravillosas a tips en moldes y cosas para el pan como esta. Yo voy a empezar haciendo unas cosas que tengo que hacer con el pan que ya tengo crecido para que ustedes vean todo el proceso. Tal vez no lo van a ver horneado, que por cierto voy a encender el horno. No lo van a ver horneado, pero después les pongo la foto de la de hoy. Una vez que yo haya hecho la masa, vean qué maravilla. Acérquese, esme. Esme está aquí, vean qué masa más divina, cómo creció. Y creció en esta canasta de tescoma que les voy a enseñar. Esto tiene un gel, ay, qué cosa, ¿verdad? Hace como una hora lo calentamos y todavía está tibio. ¡Qué maravilla! Resulta que este gel uno lo pone en el microondas como un minuto, lo coloca acá y coloca la canasta con la tapa y el pan crece porque ese calorcito que tiene es maravilloso. Entonces vean qué lindo que ya nuestro pan creció. Voy a correr la canasta y vamos a hacer bolitas con este pan. Unas bolitas. Entonces puedo empezarlas. Yo estoy haciendo la mitad de la receta porque la otra mitad es lo que les voy a hacer ahora para no dejar demasiado pan aquí porque vieran que de ahí. El peso, el peso y el peso. Una rasqueta, no puede faltar. Por cierto, vean, me voy a acercar para que vean esto que me traje de tips hoy. Vean la rasqueta que hay, vean qué maravilla. Aquí tiene equivalencias, tiene medida en centímetros y tiene medidas en pulgadas. Es de acero inoxidable. Y vean la belleza. Este es un molde para hacer hamburguesas o para hacer algún tipo de queque y demás, pero muy lindo porque son como las mini hamburguesas. Este es un molde para hacer baguette. Ven que tiene la forma y tiene también poros porque va a tostar más. Es un pan más tostado. Este estribo se los recomiendo, ¿ah? Este estribo tiene tres cuchillas de acero inoxidable firmes. Entonces realmente sí funciona. Un molde de pan de silicón de la casa Tescoma. Y este otro que me traje también es para hacer pan de perro caliente o eclairs, ¿verdad? Y después, yo no voy a marcar panes, pero hay varios marcadores para los que les gusta cortar. Este corta un cuadrado y marca una cruz. Y este corta. Vean qué divino el corte que hace. Bueno, eso fue lo que les traje hoy. Ah, y el de espiral también. Hoy me traje el de espiral. Eso es lo que me traje hoy de tips para mostrarles porque me encanta que ustedes empiecen a buscar y recuerden que pueden buscar a través de la página www.tipscr.com Bueno, yo voy a partir en bolitas esto, ¿ok? Aquí me salieron cinco bolitas. Aquí me tiene que salir lo mismo porque tengo que hacerlo en paris. Y me vengo, acérquese a mí, por favor. Vean mi mano como la coloco. Vean mi mano como la coloco. De tal manera que me quede muy fina la bolita y el ombliguito bien puesto. Ok, vean. Yo siempre parto de una bolita porque es más fácil hacer todo, ¿ok? Entonces vamos a dejar esas bolitas crecer un ratito mientras yo les hago la masa. ¿Cómo llegué a eso, verdad? ¿Cómo llegué yo hasta este punto? Eso es lo que les voy a hacer ahora. Y es demasiado fácil si ustedes tienen una batidora y si no, hasta a mano lo pueden hacer. Esta me quedó muy pequeñita. Le voy a robar un poquito a esta. Y aquí nada pasó. ¿Ok? Ok, vean ahora. Vamos a taparla. Yo siempre tengo un plástico que no sé qué lo hice. Esme. Así. Yo corto una bolsa y estos plásticos me acompañan a mí siempre. Vamos a tapar esas bolitas. Y ahora sí. Me vengo. Y tengo para ustedes. Yo estoy haciendo media receta. Así que van a ver menos cantidad. Pero ya saben por qué. Para ustedes. Cuatro tazas de harina. Doscientos mililitros de leche. Vean que aquí estaría. Acérquese por favor. Aquí estaría el doscientos. Yo tengo cien. Acá. ¿Ok? Doscientos mililitros de leche. Para ustedes es un huevo. Yo lo acabo de batir y voy a usar la mitad. Para ustedes es cucharada y media de levadura. Para ustedes es dos cucharadas de azúcar. Y una cucharadita de sal. Vean que casi todo lo tenemos. La levadura es la instantánea que nosotros vendemos en FIPS. ¿Ok? Y es que lo bueno es bueno. Uy. Esta batidora me ha acompañado todos los años de mi vida. Voy a quitar todo esto porque por eso es que he estado tan incómoda. Vamos a quitar todo eso. Me queda una onza de mantequilla a temperatura ambiente que la vamos a poner en un ratito. Estoy usando la harina gold medal. Les recuerdo que en Tips Pavas hay un pastillo de bakery donde pueden comprar todo eso y más. Él me va a tener que darse una vueltita. Yo voy a poner las luces para acá porque mientras eso bate vamos a hacer una crema pastelera. Esto no tenía campo para poner una cocina. ¡Qué error! Véngase para acá. Véngase. Eso es. La crema pastelera. También. Todo junto. Una taza de leche. ¿Ok? Yo después les pongo la receta. Acuérdense. Son tres cucharadas. Perdón. Un cuarto de taza de pécula de maíz. Vamos a mezclar. Tengo dos yemas de huevo. Solo las yemas. Y las yemas. Y tengo dos cucharadas o tres cucharadas. Como quieran ustedes de azúcar y una pizca de sal que ya estaba incorporada ahí. Y esto lo vamos a poner a calentar. Y aquí sí. Yo no me puedo descuidar. También tengo acá una cucharada de mantequilla para ponerla al final y que la crema pastelera quede brillante. Esme, permítame el teléfono para que vean algo. Hola, hola, vean. Vean la bola que se ha hecho, ¿verdad? Vamos a batir como unos cuatro minutos esta mezcla. Vean que se ha hecho, ¿verdad? Vean que se tiene que formar una bola. A ella le cuesta un poquito más porque hay muy poquita mezcla. Hasta ahí, sí. Bueno, entonces voy a decirles eso. Les voy a decir entonces las cantidades. Son cuatro tazas de harina para el pan. Cuatro tazas de harina que las van a mezclar con dos cucharadas de levadura instantánea. Le van a poner tres cucharadas de azúcar. Le van a poner una cucharadita de sal. Un huevo. Y 200 mililitros de leche. Es muy exacta esta receta, vieran. La crema pastelera, que es, vean, me están haciendo el favor. Es, hola, Sonia. Hola, Marimar. Vean, la crema pastelera entonces es una taza de leche. Un cuarto de taza de pecula de maíz. Dos yemas de huevo. Tres cucharadas, dos cucharadas de azúcar. Vamos a ponerle vainilla también. Y voy, 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 porque ya vean, ya está escaldando. Esto que ven acá se llama escaldar. Escaldar. Ok, 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 ok. Vamos a ver. Y aquí tengo vainilla clara, que era lo que andaba buscando. Vainilla gourmet. Me la habían regalado. Nosotros vendemos una vainilla clara. Es importante que sea clara para que no les oscurezca la mezcla. Pero si no, le ponen la vainilla que tengan. Esto es una crema pastelera para cualquier cosa que ustedes quieran. Es una receta que no falla. Tenemos que dejarla que espese bien, 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 bien. Ok. Estamos, estamos, estamos. Bueno, les recuerdo que hay cuatro tiendas tips abiertas. Está la de San Pedro. Está la de San José por la Cañada. La de San Pedro queda 50 metros al oeste del más por menos. Vean qué bonita, vean. Vean, no pierdan de vista. Vean que se apelota. Vean. Se apelota. Ops, perdón. No se preocupen. Sigan batiendo, sigan batiendo y sigan batiendo. Porque se quita la pelota. Y nosotros necesitamos que espese muy bien y haga esa burbujita. Esa burbujita me indica que ya la pécula de maíz se cocinó. Y ya mi crema pastelera está. Voy a ponerle un poquito de brillo. Una cucharada, una cucharadita de mantequilla. No margarina, mantequilla. Y eso le da mucho más brillo a esa crema pastelera. ¿Ok? La voy a dejar ahí un segundito para irme con la pasta. ¿Va? Ahora sí, devuélvase. Esme, porfa, gracias. Esme está prendiendo, está prendiendo y lo está haciendo tan bien que me tiene impactada. ¿Ok? En estos momentos en que ya la masa está lista, voy a ponerle la mantequilla a ella también. Se la ponemos ahora y no antes. Y esme vea lo que voy a hacer. Voy a coger el gel y me voy a ir al microondas. Y voy a ponerlo un minuto. Un minuto. Para que se caliente. Para que este pan me crezca tan rico como me creció el otro. Y voy a darle una vueltita a esto. A ver, me lo traje miserable, pero aquí no hay problema. Porque como es tan poquita masa, entonces estaba en el fondo. Vamos a ayudar un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso, eso. Asómense para que lo vean. Vean lo que estoy haciendo. Ahí. ¿Ves que? Es muy poquita la masa y entonces le está costando. Voy a hacer esa parte a mano porque ya está vaciado y bien batido. Y la verdad es que la mano es la masa. Entonces un poquito de harina. Y me vengo a terminar de amasar esto. ¿Ok? Como les digo, esta es la mitad de la receta y me dio esas bolas. Diez bolas. O sea, me van a salir cinco bollos grandes. Grandes, grandes. Para mí, yo después me quedo amasando y demás. Pero para mí ya esto está. Entonces saco el gel del microondas. Lo pongo en la parte baja. Aquí. Le pongo un poquitico de harina a mi canasta. Pongo la masa ahí. Y la tapo. Aquí está la tapa. Y me olvido de esta masa por 45 minutos, una hora. Cuando ya está crecida, vinimos e hicimos esto. Las bolitas. Y ahora lo que yo voy a hacer es estirar en bolillo. Lo más parejito. Lo más parejito. Veanme cómo lo estoy haciendo. Vean que abro los dedos. Cojo del centro hacia afuera. ¿Ok? Y trato de estirarlo lo más parejito posible. Entonces, vean. Estiro. Enrollo para sacar el aire y que no se me revienten. ¿Ok? Y abro. Me pongo un poquito de harina en mis manos para que no se pegue. Ok, vamos bien. Y me vengo y hago el enrollado. El enrollado. Bien rollito. Bien rollito, que se vea bonito. Y lo cierro bien cerrado. Ahí se me... Eh, qué raro que a uno le pasen las cosas en vivo. Entonces, lo abro y hago un ocho. ¿Estamos? Y lo aprieto, el ocho. ¿Ok? Entonces, con una manga pastelera, no necesitamos tener este... Bueno, esto está hirviendo. Hay que dejarla enfriar, ¿verdad? Pero ahí no puedo hacer todo, todo, todo. Hay que dejarla enfriar. Si la quieren hacer de chocolate, le pueden poner un poquito de cocoa pura. Con la manga pastelera, lo que hacen es... Rellenan el hoyito de crema pastelera. Los dos huequitos. Con un huevo. Con un... La yema de un huevo con agua. Barnizan. La parte de afuera. Tapan y dejan crecer 20 minutos mientras se les precalienta el horno. ¿Ok? Y ahora después les pongo las fotos porque hoy me creció más rico el pan y quiero enseñarles qué rico que queda. Es que de verdad, queda delicioso. Así que ya saben, levadura, harina, azúcar, glas, moldes, brochas, todo lo que usted necesite para pastelería y para repostería, lo puede conseguir en nuestras tiendas TIC. Así que atrévase. Y quiero contarles que para los niños, la semana del... más o menos del primero al 9 de septiembre, vamos a dedicársela mucho a los niños. Pondremos a cocinar niños, pero además cocinaremos para ellos. Así que no se... no se pierda. Y les recuerdo que los Facebook Live siempre van a estar en el Facebook de Tip CR. Tip CR. Todos los días, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, usted puede ver a Mónica, a Gina, a Eddie, a Katia y me puede ver a mí. Somos 5 personas que trabajamos para que usted aprenda y quien quita un quite, mañana tenga un nuevo emprendimiento. Así que, bueno, voy a hacer esta otra para los que no vieron muy bien cómo lo hice. La cosa es así. Vean qué fácil. Vamos a hacer un enrollado de dos pedacitos de pan. lo unimos bien, bien unido, le hacemos un 8 y lo apretamos abriéndole el hoyito para poner la crema pastelera que hicimos. ¿Vieron qué fácil? barnizamos. Ya esto es en una bandeja. ¿Acaso que alcancé la bandeja? Pero la que me podía alcanzar la bandeja, se me está grabando. Así que, bueno, barnizan con el huevito, tapan y dejan crecer nuevamente, acuérdense, unos 20 minutos antes de hornear. Me dio mucho gusto estar en todas las casas de ustedes. Así que, visiten Tips. Si ustedes quieren algún dato o algo, pueden trabajar a través del WhatsApp. Es el 6130-0606. Pero si quieren precios de moldes y precios de las cositas que hoy les mostré, esa rasqueta maravillosa, estos moldes para hacer baguette, todo lo que es silicón, moldes, estribo, métase a la página www.tipsere.com Bueno, nos vemos. Que Dios me los bendiga mucho más. Finalizamos.